Vuelve, vamos allá Juana, lo seguimos intentando ahí con nuestro chaval, espera, espera, que hay que hacerte una foto, ¿dónde está tu gente? Todos esos que te hacían la puñeta, ahora que se esperen, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, espera, espera, espera. ¡Qué bueno, Kike! A ver. Venga, buscamos la última acción de Juana y la de Kike, muchísimas gracias, gracias, gracias a Kike, sí, la familia Kike está por ahí, vamos a la foto, venga, espera, Juana, ven a la foto. A ver, ¿dónde está? Ahí, 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 ahí. La chica, no te vayas, no hay forma de ligar con ella, si quiere ir, que va siempre. No, espérate, que lo está pasando fatal, dice. Ven aquí, mascota, presidenta, a usted no le importaría, como es una mujer, una foto. Como es una mujer, si ha de usted una foto. Claro, y nos va a quedar ahí bien, bonita.